Cómo haceros entender He conocido el infierno He formado parte del infierno Sin necesidad de morir He visto a un niño de siete años Mirar al horror de frente Sin miedo Disparar He cruzado la mirada con un hombre Que pedía a la muerte Ya, por favor, ya No tuvo respuesta Si existe un infierno Yo sé que existe Ha de haber un fiel Sin necesidad de morir Ha de haber recompensas eternas Ha de ser Ha de ser Aquí Si haces bien Recibes bien Es así de sencillo Si al menos uno Si tan solo uno De los que hoy estáis aquí Pudiera intentarlo Yo Tendría sentido Muchas gracias Iñaki ¡Bravo! 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 ¡Bravo!